El muro está un poco vacío Aquí atrás Pero Me regalaron unos posters de moda Osuchi Y ahí quede A ver, este video no tiene más punto Que es simplemente un tema que me venía molestando Hace mucho tiempo Que es el de esta serie que no me acuerdo el nombre Que de hecho voy a buscar ahora mismo ¿Cómo se llamaba? Ah, porque quiero decir A ver, un segundo Voy a buscar por el nombre en inglés Legend of Exorcist Se llama Tian Bao Fu Yao Lu Lo he dicho fatal Tian Bao Fu Bueno, búscalo así Bueno, el punto es que esta serie tiene un problema Que no sé si pongo una imagen por aquí de la serie o algo así A ver La serie me encanta Me hace reír de una manera increíble De hecho, me acuerdo que yo primero vi la segunda temporada Sin no entender nada Y luego vi la segunda Digo, me enredé Primero vi la segunda temporada y luego vi la primera En Netflix Porque está en Netflix Y es buenísimo O sea, a mí me ha hecho reír La pasé bien Que a veces el 3D me mataba Bueno, ya O sea, pero Tiene un problema Y es que todas las mujeres son iguales De hecho, yo me pasaba Que cuando salió No sé, no me acuerdo Si quién era Me confundía Con la tipa esta Que es la concubina del emperador Literal Si no es por la ropa Yo me pierdo O sea Y es muy enredado O sea A ver No te voy a negar Que el diseño de los hombres De los personajes O sea, yo me moría De hecho No sé Me encantaba Me fascinan De hecho No sé O sea Son geniales O sea Son súper guay Pero es que A ver A ver Tiene La misma cara Como puntiaguda Los mismos ojos Porque el look No tiene los mismos ojos Que el seme Que el otro tipo De hecho Tiene los ojos Como más grandes Más redonditos De hecho El look Parece un idol Directamente Los demás Son una fantasía Un poco rara Son algo que simplemente No puede existir Y que no existe Pero bueno Déjenme soñar Con esas cosas Tienen dinero Para ponerle ese mega traje Al seme ¿Por qué no? Le quitan unos detalles Al maje del seme Que le dan un poco A las pobres mujeres De esa serie Porque en realidad Es que no tienen Nada O sea Yo los confundía O sea Fuera de las del boludel Por la ropa Por la ropa Yo no las veo Porque son iguales Y no estoy diciendo Que sea racista Porque a ver Hay series Donde las mujeres No son iguales Esta que se llama La isla de Zilin Zilin No me acuerdo Como se llama la serie Esa serie Las mujeres Se ven diferentes De todas las diferencias A cada una Pero en esa Se me confía Hace todo el rato Digo Fuera de la ropa Yo me pierdo Ahí me sacan Incluso En una parte Yo me confundí Porque dije Pero esta no era La que estaba antes Cuando se En la segunda temporada Cuando se muere La madre del Ciervito ese No No me sé Ningún nombre No me diga nada Solo me acuerdo De Morrigen Morrigen No sé Como se lee Pero solo me acuerdo De él Por cosas de la vida Porque Me gustaba mucho La pareja De él Y el Ciervito Y los buscaba El punto es Es un O sea Yo en esa parte Quiero como Pero esta no era O no era Oya Y realmente Tuve que Porcesar un rato Y decir Ah Dale Así que era Otro personaje Pero como Les daba flojera Invertir en ella Pues la dejaron Porque es un extra O sea Que le vamos a invertir O sea Se entiende Pero Póngale más cariño O sea A ver Hicieron todo Con mucho cariño O sea Se entiende Se ve que hay cariño Se ve que hay compromiso Pero es que no lo diferencio O sea A ver Yo tomé una discusión recién Con una Mi hermana Porque ella decía A ver A ver Que todos los tipos Tienen pelo largo y negro A ver El arquero Que era morra Y morría Ese hombre El del arco Que no le sé pronunciar el nombre Entonces me da como cosa decirlo Ese tipo Tiene el pelo Tiene el pelo como corto Así Tú lo mires Y sabes que nada más Y me va ahí Mostrando todo El rubio El rubio El persa este Que se llama Tai Es rubio Ya De partida ahí Hay algo raro Porque por alguna razón Es decir Puesta contra rubio Pero bueno Bueno También hay un pelirrojo Un peliverde Aunque no sé si era peliverde Más o menos O sea No sé por qué Lo veía verde Pero creo que es negro Pero yo por alguna razón Lo siento que era verde El otro King Singh Yo estoy leyendo la novela ahora Puso me hicieron un poco mal Los nombres Pero me hicieron algunos King Singh No me acuerdo El tipo este Que los ayuda En la segunda temporada Cuando vencen al zorro Y lo matan No sé si estoy expulgando algo Perdón A ver Tienen rasgos O sea Si tú miras a los que usan Los cuatro Y el grupito Cinco De grupos Todos son distintos O sea De hecho Yo la razón por la que distingo Al de la tinta Que también se me fue el nombre No me sé ningún nombre Tiene como Tiene como Dos mechoncitos Así como cortados Así súper bonitos Aquí Tiene como una expresión Como de morado Entonces como que se entiende Y siempre va así Como no sé Se ve que es él No distingues O el men este Que me recuerda a Wenning De Moda Osuchi También es Se diferencian O sea Yo los miro Y sé quién es cada personaje Pero el pelo está súper obvio Porque tiene el pelo rosado Es pequeñito O sea El pelo está súper obvio Más por la ropa Pero las mujeres O sea Por último A ver Ni siquiera la ropa Porque de repente Por ejemplo La hija del tipo este La segunda temporada El viejo este A ver Ese tipa Tiene Tiene una ropa Así A ver Tiene una ropa súper casual Y se me da confundir Con cualquier otro personaje O sea Yo no la confundo Porque como está en situaciones Muy específicas Como que no te da la idea O sea Sabes que no está En otra situación Porque está Ya pasó En el pelo anterior Estaba con el prota Por ejemplo Cuando se va en el arreglo El caballo Por ejemplo Pero es que de verdad No sé por qué Estoy haciendo este video Pero es muy gracioso Bueno eso Básicamente eso Que quería decir Quería comentar Que me parecía que En Tianfa El fuiado Esa La gana Sí esa Era muy Tenía ese problema Porque la verdad Me confundía mucho O sea Yo soy una persona muy tonta Pero me confundía mucho Y de verdad No sabía No entendía Era en plan Pero quién era esta Esta tipa No era la que estaba antes A ver En el burdel Todas las tipas eran iguales O sea No me lo pueden negar Ya no me vengan a decir No es que son distintas Por el maquillaje Y es que me voy a andar fijando En la sombra de ojos De cada maldita tipa Que se atraviesa Si yo no me di cuenta En la segunda temporada Que el arquero Tenía la sombra de ojos Amarilla En los ojos ¿Me dije sombra de ojos En los ojos? Bueno Se entiende Y para fijarme en eso Que la sombra de temporada Como tiene Uke Digamos que lo miré más Entonces como me di cuenta Pero después me enteré De que la serie En realidad siempre estuvo así Se me ensucian mucho Los lentes Bueno eso Que les vaya muy bien Y Si me tapo mucho la cara Porque soy un poco Nerviosa Y digamos que Miro una cámara Y me pongo un poco alterada No sé Me altero mucho Y eso no es bueno Para mi salud mental Bye bye